Una vez salido de este tema de las deudas, ya queda capacidad de ahorro. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué deberíamos hacer? Para mí, mi vida era un antes y un después después de pagar mis deudas. Porque a partir de allí, yo realmente me disparé en términos profesionales y financieros. ¿Por qué me disparé? Porque a partir del momento en el que yo había terminado de pagar todas mis deudas, yo utilicé todo ese flujo efectivo que ahora estaba libre y que antes utilizaba para pagar las distintas cuotas mensuales de las distintas deudas, yo utilicé ese flujo de caja libre que ahora tenía en ahorrar. Y en el proceso, yo desarrollé las habilidades de inversión y ese ahorro lo transformé en inversión. El hecho es que cuando tú llegas a ese nivel de conciencia y comienzas a pagar todas sus deudas, sales de deudas, tienes este flujo efectivo libre y ahora tienes la gran oportunidad de desarrollar el hábito y la disciplina del ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un colchón financiero que tiene el objetivo principal de comprar tiempo. Tiene el objetivo principal de poder tomar decisiones con tu vida. Tiene el objetivo principal de poder atender emergencias, cosas inesperadas, eventos que tú ni siquiera te habías pensado que son malos y que ocurrieron, pero que tú tienes la forma económica de resolverlos. Todo lo que se pueda resolver con dinero no es un problema, es un gasto. La gente, la mayoría de sus problemas son monstruosos, pero son un gasto. ¿Por qué son monstruosos? Porque son pobres, porque están llenos de deudas, porque consumieron por arriba de sus capacidades, porque son felices aparentando, comprando cosas que no necesitan para intentar complacer a gente a la que les importas una mierda. A la gente no le importas. Pregúntame a mí si yo me acuerdo el auto último modelo que tenía un amigo mío cuando yo tenía 25 años. Yo no me acuerdo ni me importa. Y tal vez él se arruinó con tal de aparentar delante de los amigos o de la novia. Tú te endeudas para aparentar delante de gente a la que en realidad es que le importas una mierda, no les importas. Cada uno va tirando por lo suyo, pero la realidad es que en el proceso te arruinaste por actuar de manera poco inteligente. Entonces lo que yo le digo a la gente es, paga tus deudas. Tienes la oportunidad de volver a nacer, de desarrollar el hábito del ahorro, de comprar tiempo. La oportunidad para tomar decisiones, de asumir riesgos. En el proceso si te pones listo, la oportunidad de aprender a hacer negocios o la oportunidad de aprender a invertir. Y de esta manera vas un escalón todavía más por arriba del montón a través del cual no es que simplemente ahorras y lo metas al banco. Porque en esa situación te conviertes en el negocio del banco, en el perrito faldero del banco, en el tonto del banco. No mentiras, pero los bancos lo que hacen es tomar tu dinero, el dinero de los depósitos, de las cuentas de ahorro y de las cuentas corrientes. Y el banco, lo que hace la tesorería del banco, son operaciones de crédito y operaciones de inversión. El banco toma tu dinero en la cuenta de ahorros casi al 0% y lo invierte esperando generar rentabilidades mayores. ¿Quién se queda con esa rentabilidad? El banco. ¿De quién es el dinero? Mío. ¿Quién es el tonto? Yo. Ahorrar no está mal, pero quedarse sencillamente como un ahorrador sí que no está bien. El ahorro per se no es malo, pero ni siquiera nos importe en lo que hace el banco con el dinero, sino en lo que dejamos de hacer nosotros con el dinero nuestro, con el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿Cuánto esfuerzo nos costó ganarlo? ¿Y cómo? Eso, por la inflación, está perdiendo capacidad de compra. 10 mil dólares o 10 mil euros no tienen la misma capacidad de compra hoy que hace 20 años. Lo que yo compraba con 10 mil euros hace 20 años, ahora seguramente necesitaré 30 mil o 40 mil euros para comprar hoy la misma cantidad de bienes y servicios. Eso es por la inflación, pero es que además la inflación existe, eso va a ocurrir. Pero lo que ha ocurrido también en el interin es que esos 10 mil dólares o 10 mil euros no generaron rendimientos, no generaron flujo de efectivo, eran un activo totalmente ocioso. Es como una persona vegetal, estás viva, estás en la cama, pero estás vegetal. Eso es el dinero en el banco, dinero vegetal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién debo llamar? ¿A quién tengo que consultar? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? La gente nunca se pregunta estas cosas, van en piloto automático, son vegetales, son zombies y están en la carrera de la rata viviendo esa asquerosa vida. ¿Cuándo se acuerdan de que su vida es asquerosa? Cuando el saldo de su cuenta bancaria no alcanza para pagar las facturas. Pero en cuanto vuelve y entra dinero y más o menos sacan la cabeza del hoyo, otra vez se cobijan las neuronas y siguen tirando para adelante. Y la realidad es que estamos en una época maravillosa donde tenemos internet, tenemos YouTube, tenemos Google. Uno puede ver entrevistas de gente rica, gente exitosa que lo ha hecho, que viene desde abajo y que en podcast de todo tipo te cuentan cómo lo hicieron. Cuando yo era agente de bolsa yo tenía acceso a gente rica y yo los invitaba a almorzar de mi bolsillo en el mejor restaurante de la ciudad y los emborrachaba para que me contaran. Ahora tú no tienes que hacer eso, tú lo haces gratis en un podcast de YouTube donde hay un multimillonario donde le dicen cómo comenzaste. Y él empieza a contar todas sus historietas, todo te lo cuenta. Porque la gente rica, no digo que todos, pero la mayoría de la gente exitosa es feliz cuando la ponen a contar su historia. Es feliz porque ellos entienden que no es que su vida sea un chiste o su vida sea fruto del azar. Sino que todo lo que ellos hicieron se puede convertir en inspiración y en herramientas que otras personas pueden utilizar. Allí está la información, allí está el conocimiento. Muy diferente a la gente de mi generación. Que o nos teníamos que ir a una biblioteca o nos teníamos que ir a buscar una persona que no conocíamos y que tuviese éxito y que estuviese dispuesto a contarnos. Eso era más difícil. Pero ahora con internet no hay excusas. Pero la gente, entre escuchar un podcast de una persona rica, van a decir, ah, malditos ricos, algo se habrán robado, a quién habrán estafado, algo malo habrán hecho, desgraciados. Ojalá venga alguien y les robe todo, los expropien, les quiten todo. Eso es lo que la gente dice. Y por eso es que mucha gente es pobre. Porque todo lo malo que tú le desees a los demás, eso es lo que te va a ocurrir a ti. Esa persona a la que le estás deseando el mal y que nada te ha hecho, pero que sí te podría aportar muchísimas cosas, esa persona ni se entera que tú existes. No sabe, no te escucha, tú no existes para él. Pero tú te estás pegando un tiro en la cabeza, ni siquiera en el pie, en la cabeza. Porque te estás cerrando la posibilidad de aprender de alguien que probablemente viene desde abajo y que ha tenido que sufrir las duras y las maduras para prosperar, que es lo que nos ha pasado a todos. ¡Gracias!